¿Qué es lo que se necesita en los anaqueles? Bueno, han habido reuniones, hay que saludar que desde hacía muchísimos años las autoridades no habían convocado a los verdaderos representantes de los empresarios, que son Fede Cámara, que es Consejo Comercio, que es donde está de verdad representado la fuerza productiva del país, ¿no? Y hay que saludar que se ha hecho, ¿no? Bueno, pero estas reuniones, que han sido varias, nosotros hemos asistido a algunas de ellas, se han hecho planteamientos y ha habido recepción, ha habido un trato respetable, ha habido un trato cortés hacia los empresarios, cosa que en el pasado no ocurría, y eso lo saludamos, ¿no? Pero por otro lado, ninguna de nuestras, de nuestros planteamientos, o muy pocos han recibido, han recibido, han recibido a la atención requerida, ¿no? Nos seguimos esperando y por eso es que nosotros pedimos que de palabras se pasen acciones, es urgente, porque hay que tomar medidas, son empresas que están en el momento perdiéndose, son empleos que se están perdiendo y se requieren, y se requiere que haya acciones inmediatas para, por lo menos, por lo menos darle oxígeno, algo a estas empresas para que no cierren y no se sigan perdiendo oportunidades para los venezolanos. 50 años cumple con industrias, ¿qué aportes han tenido en esta actividad que realizaron recientemente en estos días a propósito del aniversario? Por supuesto, el interés del sector industrial de defender la propiedad privada y por supuesto también la libertad económica. Es correcto, acabamos de terminar nuestro congreso ayer, por la situación de la pandemia tuvimos que hacerlo en forma virtual, pero fue muy exitoso, contamos con la participación de Moisés Naín, con la participación de Lorenzo Mendoza y otros que también tuvieron su participación en el congreso. Y se discutió eso, la libertad económica, nosotros los industriales, los industriales estamos abocados a eso, queremos competir, queremos estar ahí, pero queremos competir en igualdad de condiciones, ¿no? No puede ser que ahorita nosotros como que lo que sea incentivado es esta economía Nutella, como nosotros la decimos, ¿no? Tenemos que ir a una economía productiva, tenemos que ir a una economía no de puertos, sino una economía donde se desarrollen los sectores, tanto el industrial, por supuesto que es el nuestro, como los demás sectores del país. Una economía, una economía Euclides que cree bienestar y que cree condiciones favorables para su gente es una economía que se desarrolla en todos sus sectores, que todos sus sectores son vigorosos, que todos sus sectores son potentes, porque en esos sectores entonces hay empleo, en esos sectores hay productos y servicios, eso es lo que nosotros queremos, nosotros estamos abiertos a la competencia de productos, pero que sea una competencia que se haga en condiciones igualitarias, que no puede ser que aquí estén entrando productos sin ni siquiera cumplir las mínimas condiciones sanitarias o ni siquiera que el etiquetado de los productos, el etiquetado ni siquiera dice que contienen estos productos y eso está haciendo, eso está haciendo que tengamos una competencia injusta, una competencia que no es equilibrada. Nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos derechos de frente, nosotros pagamos todas nuestras obligaciones y estos productos están entrando sin pagar ni siquiera los mínimos aranceles o ni siquiera los mínimos impuestos que tiene que pagar. Por lo tanto nosotros los que estamos dispuestos a competir con todos los productos importados, no tenemos miedo de competir con esos productos importados, pero que se haga en igualdad de condiciones, en equidad. Y así nosotros, nosotros los industriales venezolanos y los otros empresarios del país no le tenemos miedo, no tenemos miedo a esto y nosotros al final vamos a cumplir como hemos cumplido siempre, dándole a los venezolanos los mejores productos que ellos quieren, las mejores condiciones que ellos tienen y en eso vamos a estar nosotros ahí para ellos.